¿Puede ser? En la Universidad de Santiago de Cuba. Estudié en esta misma escuela, me gradué en el año 1992 y posteriormente me superé en el Instituto Superior Pedagógico Fran Pais García, graduándome a Educación Plástica en el año 1998. Con mi obra deseo sensibilizar al público de las actitudes de nuestras, el comportamiento, la sensibilidad, que piensen conscientemente, que hagan conscientemente las cosas en el tema de la intercomunicación y en las relaciones humanas. Me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Messenger o en WhatsApp. Hola. ¿Qué es esto? ¿Tu estudio? No, este es el taller de serigrafía. Él es Víctor. Oh, hola. Y es la niña de Víctor. Es el técnico que nos ayuda aquí con la serigrafía. Hola, ¿cómo estás? Mira, hay una pequeña muestra de la obra. Yo tengo que poner en este lado por el sol. Así que, está bien. Está bien ahí. Yo les voy a levantar las obras. Aquí les muestro algunas de las obras que he estado trabajando durante mis años de grado, desde que me gradué. Trabajo mucho instalación, pero que no puede estar dentro de la carpeta. Trabajo en linografía, cartografía, imprimimos sobre distintos soportes. Colografía, linóleo, arte digital también, punta seca, litopoliéter, linoleo. Colografía con chincolet, con dibujo también, litografía. Algunas colorografía. Y diversidad de formato también, unas más grandes, otras más pequeñas. Mayormente trabajo en blanco y negro, aunque algunas también las trabajo a color. Con mucha apertura, mucho contraste. Gracias a ustedes. Hoy me tellsmos queAAAAição queacă meto eléro de造 niño de pierda le roca. Contra la rocaBoy singledas. Nunca la roca. hai... esus... ¡Gracias!